Un triste final tuvo el debut de Javier Torrente en el Campeonato Plan Vital 2022 a cargo del Club Deportes de Santofagasta. Lamentablemente era una jugada desafortunada, una pérdida en la salida de Gary Tello que no logra controlar a Adrián Cuadra. Algo largo fue el balón por parte de los gallinos, termina en una anotación por parte de Cecilio Waterman para poner 2 a 1 a favor de Cobresal, que fue el resultado final en el minuto 88, un partido en el Ancantofagasta. Si bien no fue sufrir a Cobresal, Cobresal en los números, si vamos a las estadísticas, fue más que Ancantofagasta. Ancantofagasta sí tuvo un par de ocasiones en el segundo tiempo sobre todo para poder desnivelar el marcador a su favor. Lamentablemente en el primer tiempo Ancantofagasta, si bien empezó con unos 10 minutos de mucha intensidad, de presionar en la salida, que se notó que había un cambio de mano, por lo menos en los últimos meses, digamos. Bueno, el club de Puerto Santofagasta con una línea de 3 en ofensiva, bien marcada, con el pelotofrede por un lado, con el braño de Gustavo por el otro, y en el centro de ataque con Manuel López, presionando mucho la salida, y capturaron varias pelotas que sirvieron para acercarse con algo de timidez al pórtico defendido por Jorge Echán, sin embargo, sin mucho peligro para el elenco dirigido por el profesor Gustavo Huerta, que fue ese campeón con Deportes de Antofagasta en el año 2011, la primera vez. Antofagasta, luego de eso, se fue desmoronando y fue ganando terreno el elenco de Cobresal, de la mano de Gato Lescano, de Juan Carlos Gavete, y la velocidad de los dos punteros del elenco de Cobresal, que hicieron pasar mucho peligro, muchas zozobras a la defensa del elenco Puma, y fue así que en un desborde de Guillermo Pacheco por el sector derecho, una falta innecesaria contra la línea de fondo, cuando yo no tenía mucho que hacer, el ex lateral del elenco de Salud de Quillota fue al piso Juan Cornejo para desestabilizarlo y que el profesor Sarabia cobrara un tiro desde el punto penal, que transformó en gol y finalmente Gastón Lescano, que casi, casi pudo tapar el mono Sánchez, sin embargo, fue el primero de Cobresal, y casi la jugada siguiente, un muy buen centro del capitán, Salvador Cordero pone la pelota en la cabeza, un pase en la cabeza para que Manuel López pusiera el empate, pero Antofagasta lamentablemente no tuvo la jerarquía para poner el marcador a su favor en el segundo tiempo, tuvo ocasiones en los pies del mismo Salvo Cordero, bien estuvo Diego Lillana jugando un momento de volante de creación cerca de los dos delanteros que lo tenía ahí Brian Hortado con Manuel López, sin embargo, Antofagasta, los espacios que tuvo en el contragolpe, los espacios que tuvo sobre el último tercio del partido, no lo logró capitalizar en gol y Cobresal, casi la única que tuvo, porque Antofagasta se echó bien las líneas para atrás, sin embargo, cuando salía con velocidad podía llegar con algo de peligro sobre el puertico de chance, pero en la que tuvo Cecilio Waterman, mandó el balón al fondo de las mallas, no logró cubrir el primer palo el mono Sánchez, y con eso Antofagasta termina desperdiciando la primera de 15 oportunidades que tiene para empezar la remontada de este torneo 2022. Antofagasta mira la tabla desde abajo, está a un punto de Coquimbo, los dos descienden en este minuto, y está a tres de la calera que está en el puesto número 14, y ya muy lejos a seis de la serena, que son los que están más arriba, y de ahí empieza el lote que ya se escapa de las últimas posiciones de la tabla de ubicaciones del Plan Vital 2022, y lamentablemente Antofagasta en las 14 finales que tiene para adelante, tiene la cuesta con la pendiente muy, pero muy alta. Lamentablemente Javier Torrente tiene mucho trabajo por delante, y lamentablemente tampoco tenemos jugadores que puedan reforzar la estantería de Puma, lo único que llegó es Nicolás Peñagirillo, de mal partido el día de hoy lamentablemente, y estamos esperando nombres que vengan a reforzar la delantera, Javier Torres ya no quiere jugar por Antofagasta, no está jugando, no está entrenando, Leandro Vega cortado, que fue uno de los refuerzos que llegó a comienzo de temporada, no fue citado el día de hoy, hoy día se puede decir, oye, son flores, no lo tuvimos, Andrés Súper entró muy tarde, Antofagasta hoy día necesita jugadores nuevos, necesita piernas frescas para reforzar el ataque, sobre todo el ataque de Antofagasta, y también un central que venga a apoyar a Federico Bravo, que juega a Ezey, que dio juego titular, Juan Cordero, perdón, Juan Cornejo, que es lateral izquierdo, también juega hoy día de central, es decir, faltan nombres que puedan afirmar en un plantel que está mal conformado, es un plantel que está mal conformado. Antofagasta juega la segunda final de 15, este próximo día, domingo, ante la Universidad de Chile, en el Calvo y Bascuñá, en 15 horas, donde saqué el encuentro, y por supuesto lo puedes vivir a través de la sintonía de la 102.5 de Radio Madero, y darles y siempre aquí en www.timeline.cl, que tengan una muy buena semana, chau chau.